Será el Barcelona el que arranque todo en el partido, comienzan ya, vibrante 90 minutos, las ponemos las pilas. Petit, Ousmane Dembélé, Manu Petit, Germain Defoe, está reclamando compañía. A volar esa pelota, pego en el travisoño, se mete en la trayectoria de la pelota. Nunca encontró la posibilidad, muy cerca, impresionante. Gol entre el que abre la fiesta. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. La devolución a su compañero. Carga el cañón. Gol. Ahí la tiene. Enorme. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Gol. Convirtiendo el penal en festejo. A 2 a 1. Le cortaron el balón a Dembélé. Ahí llega la ayuda. Una definición muy pobre, parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Desde el estadio en Olympic, arrancamos la segunda parte. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Hay veces que no sé qué es lo que me emociona más. El festejo de un equipo que sale campeón o los jugadores que están saltando como locos porque se salvaron del descenso. Descender es una cosa horrible. Ojo con la cañón y ahora, ojo. Y entra... Gol. Petit. Germain Defoe. Buena pelota por fuera. Ahí tiene uno al lado. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Esta parece buena, ojo. ¡Gol! Un gol que estaban esperando hace rato ya. Cuando todo parecía que terminaba en empate, consiguen el gol de triunfo. Tres a dos en la pizarra valla. Festival de gol. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Axel Witzel. Ousmane Dembélé. Esto puede terminar en gol. Se ha terminado el partido. Es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. ¡Fel! ¡Gracias!